Frente al monumento al héroe nicaragüense Augusto Sandino, conocido como el general de los hombres libres, la Asamblea Nacional rindió honores con motivo del 122 aniversario de su natalicio. Los diputados depositaron ofrendas florales a la vez que un representante de cada grupo parlamentario intervino con palabras dedicadas a la lucha histórica de Sandino. El sandinista Gustavo Porras, presidente del Parlamento, se refirió a la presencia de los diputados en el homenaje. La prueba de nuestra presencia aquí como nicaragüenses todos, los miembros del Frente Sandinista y los miembros de las otras fuerzas políticas y todos los trabajadores, esta presencia aquí hoy en su 122 aniversario, en su cumpleaños número 122, es la mejor expresión de la inmortalidad de nuestro héroe nacional, Augusto César Sandino. Durante el evento, la diputada sandinista y segunda secretaria del Parlamento, Raquel Dixon, le otorgó a la hija de Sandino Blanca Segovia, Sandino Arauz, la orden general José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto en orden de Gran Cruz. Por ser una mujer luchadora, consecuente toda su vida con el legado de su padre. Augusto Calderón Sandino, también conocido como Augusto César Sandino, inspiró al actual gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional fundado en 1961 y la revolución popular sandinista implantada por los nueve comandantes que gobernaron ese país de 1979 a 1990. 1990.